¡Vivo! 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 ¡Vivo ¡Moviemos! Incasigo a los culpables, ahora, ahora, se hacen dispensables, de santación, comida y salida, de culpables. ¡Hombre por dentro! ¡Cada Pancano! ¡Ayamsi! 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 ¡Somos todos! ¡Cada Pancano! ¡Toda Pancano! ¡Ayamsi! 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 ¡Somos todos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Y nosotros queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Y nosotros queremos! ¡Ayamsi! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Ayamsi! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Ayamsi!